El Instituto Nacional para la Silicosis El Instituto Nacional para la Silicosis El Instituto Nacional para la Silicosis Se trata de trabajadores que adquirieron la enfermedad mientras ejercían labores en la cuprífera y que por lo tanto es considerada como enfermedad profesional Sin duda, un fallo que deja bastante conformes a los ex trabajadores que ven cómo se hace justicia con un tema por el cual han debido luchar por años Esos mismos años que le han pasado la cuenta a varios de los demandantes que han fallecido durante el proceso a causa de la silicosis Feliz porque como trabajador, porque una vez más la justicia le da la razón a los trabajadores Aún más, hemos tenido compañeros fallecidos Y quiero citar un solo caso de Pablo Jorquera Contreras Trabajador del chancado primario Compañero mío Se le va a pagar a la viuda Se le va a pagar A la primera hija, segunda hija y tercera hija Y cuarto a su nieta A causa de este segundo fallo Desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la División Andina de Codelco Su presidente, Cristian Muñoz Dijo que al proyectar el problema Es factible reconocer que la cuprífera Ha invertido en la prevención de este tema Eso sí, no han sido certeros en la solución En un país minero como Chile Es primordial contar con un Instituto Nacional de la Silicosis Algo que hoy es una gran tarea pendiente Ya que se trata de una enfermedad que se genera en el ámbito estatal y privado Y debería existir este tipo de instituciones especializadas Nosotros creemos que el mundo minero Debería hoy día Tener un espacio para agrupar el tema de la silicosis Como un Instituto Nacional de la Silicosis Un Hospital Nacional de la Silicosis Porque El cuestionamiento que hace el mundo sindical del cobre es Si hoy día tenemos 200 trabajadores De plantas enfermos de silicosis ¿Quién vela por los trabajadores contratistas? ¿Las mutuales? Yo creo que las mutuales hoy día Poco o nada hacen Un tema que ha generado distintas reacciones En el mundo minero de la zona de Aconcagua Ante esto El gerente de recursos humanos de la división andina Arturo Merino Aseguró que el principio básico es el respeto a la legalidad vigente Y por lo tanto se respetarán los fallos judiciales El resultado de un juicio tiene varias etapas Y por lo tanto nosotros vamos a respetar el fallo final que hagan los tribunales de justicia En ese aspecto están nuestros abogados estudiando la situación Pero el proceso tiene un desarrollo legal que nosotros vamos a respetar Esto es algo muy reciente Pero en definitiva Yo quiero señalar que la práctica de Codelco ha sido el respeto de todos y cada uno de los fallos judiciales Para los trabajadores insertos en la demanda Se trata de un triunfo importante Pero están conscientes de que se trata solo de un fallo de primera instancia Y por lo tanto esperan la decisión de Codelco En torno a la posibilidad de apelar en la Corte de Valparaíso Tras lo cual todavía existiría una tercera instancia en la Corte Suprema Pese a esto Existe un fallo anterior en la Corte Suprema Que dio la razón a los trabajadores Y por lo tanto esperarán tranquilos Las determinaciones judiciales Una inusual seguidilla de crímenes violentos en Antofagasta Preocupa a la población La Fiscalía no encuentra relación entre los hechos y organizaciones delictuales Sin embargo hay críticas contra las policías Antofagasta TV tiene este informe A 40 metros acantilado abajo Enterrado y sin ningún tipo de identificación Así fue encontrado un hombre de aproximadamente 31 años de edad Todo en el sector La Portada Norte de Antofagasta Tres violentos homicidios en Antofagasta Todo esto en menos de dos meses Y cuando parecía que se había visto todo El 19 de agosto Un cuarto crimen estremece a la comunidad de Antofagastina El conductor de un camión de transporte de combustible Fue encontrado sin vida Y con más de 10 puñaladas En pleno desierto Y con su carga desaparecida La Fiscalía Regional continúa investigando los hechos Para dar con los responsables Es importante resaltar que la Fiscalía Con la colaboración de las policías Se encuentra investigando actualmente Todos los delitos que han afectado La integridad corporal y la vida de vecinos En ese orden de ideas El último hecho que motiva la atención De parte nuestra como institución Es el hallazgo de un camión Con una persona fallecida Que era un conductor Era un camión de la empresa COPEC Actualmente la investigación se encuentra pendiente Y la policía de investigaciones Por medio de la brigada de homicidios Con la Fiscalía Local de Antofagasta Se encuentran realizando todas las diligencias pertinentes Para dar con los autores de este hecho Y esclarecer la forma en que los mismos se produjeron Cabe mencionar que la violencia y frialdad Desmedida de los autores materiales De los cuatro homicidios Ha generado que incluso se hable De carteles o mafias organizadas Que se hayan instalado en la región Sin embargo la Fiscalía descarta esta teoría Basada en los antecedentes que hasta ahora manejan Tan seguidos en un corto tiempo No habíamos tenido Generalmente delitos de homicidio Se producen en nuestra región En un número que bordea 20 a 30 casos de forma anual Pero la particularidad es que en un corto tiempo Como ya lo había dicho anteriormente Han sucedido hechos violentos Y lo que nos tiene trabajando de forma rigurosa Para su esclarecimiento Por ahora no hay ningún antecedente Que sugiera al menos la existencia De un grupo, asociación O cartel o mafia Vinculada con los delitos violentos Que han acontecido en la región Durante el curso del presente año Cuatro violentos homicidios Que han marcado la historia policial En nuestra región Frialdad antes no vista Y menos en tan corto plazo Hechos que exigen por parte de la comunidad Que se dé con los responsables Y que de una vez por todas Sea justicia En medio del conflicto que ha generado La orden de retiro del hangar Del terminal Aeroparque de Buenos Aires Se realizó la quinta reunión bilateral De ministros entre Argentina y Chile Los cancilleres de ambos países Aseguraron que la solución queda En manos de la justicia Y de las autoridades argentinas Constanza Fuentes estuvo ahí Hasta ahora dicen es el conflicto más grave Entre Argentina y Chile Desde que Néstor Kirchner Decidiera cortar el suministro de gas En 2004 Por eso es que la moneda Quiso involucrar al canciller Alfredo Moreno Un conflicto que ha alcanzado Fera diplomática Y es por eso que en este encuentro Bilateral de ministros E intendentes y gobernadores De ambos países El tema sin duda Estuvo sobre la mesa Aunque el ministro De relaciones exteriores Del vecino país Quisiera bajarle un poco El tono al problema Es una empresa De las cientos de empresas Que están trabajando Por supuesto Que si Ambos Los cancilleres de Chile Y de Argentina Así como otros miembros Del gobierno Desean colaborar O pueden colaborar O se les pide cooperación Va a haber esa cooperación Pero la resolución A la que se arribe Será Entre la empresa Y el órgano de aplicación De acuerdo a las leyes Que rigen En la República Argentina El canciller chileno Concordó con las palabras De su par argentino Al asegurar Que dejan este problema Las autoridades Y justicia argentina Aprovechó así La oportunidad Para demostrar Un dejo de preocupación Y lo que nos preocupa A nosotros Y lo que ha causado Este tema Que como bien dice El canciller Corresponde a un caso Particular Es que no exista Digamos Una discriminación Que pudiera haber ¿No cierto? Simplemente por tener Esa característica De ser extranjero Verso nacional A esto se sumó El llamado Que hizo el ministro Del interior Andrés Chadwick A las autoridades argentinas De dar señales De seguridad Para las empresas Y cooperar Con la justicia La Argentina Quien el gobierno De Cristina Kirchner Le pidiera retirarse Del hangar Que ocupa Desde hace 10 años En el terminal Aeroparque de Buenos Aires Tendrá que dar Tendrá que dar ahora La pelea En la justicia Los transportistas De Chiloé Insisten en reunirse Con el ministro De transportes En la isla Para tratar La sostenida alza Del precio De los combustibles Piden al gobierno Un subsidio especial Para la provincia Claudio Mancilla De Décima TV Nos cuenta más A precios históricos Se han elevado Los valores En el precio De los combustibles En las últimas semanas En este sentido Los dirigentes sostienen Que el gobierno No ha tomado Las medidas necesarias Para enfrentar Este tema Sobre todo Cuando aseguran Que en el gremio Hace un tiempo Vienen planteando Algunas acciones Entre ellas Poder recibir Al ministro De la cartera En la isla grande A nosotros No nos parece Que los dirigentes Estén viajando a Santiago Así que le transmitimos Formalmente Que esperamos Al ministro Acá en Chiloé Con estos antecedentes Los transportistas Del archipiélago Esperan poder subsanar Este conflicto Mediante La rebaja Sustantiva Del precio De los hidrocarburos No solo En beneficio De los trabajadores Del rodado Sino que De todos Los automovilistas Había una oportunidad En un momento dado En que no encontrábamos Proveedores Y me fui a Argentina A aprender Para hacer yo mismo Lo que ahora es El producto Uno está Constantemente Aprendiendo Se equivoca Muchas veces Y dan ganas De dejarlo todo Hasta ahí No he recibido Apoyo de nadie Y eso me hace Que sea todo Más difícil Aún pero Esto se trata De aprender Y estar Atento A las oportunidades Este es un trabajo De temporada Los meses De verano Son el fuerte Pero la idea Es de abarcar Todo el año Con el tiempo Uno se va dando cuenta Que todo tiene Una razón de ser Muchas veces Me he visto Insistiendo En algo Sin necesariamente Hacer algo nuevo Ser emprendedor Es algo un poco Difícil Porque obviamente Uno no tiene Una idea Y esa idea Obviamente Tiene que plasmarla Con el tiempo Y me da Una gran satisfacción Que los deportistas De alto rendimiento Lo utilicen Y realmente Les guste Practicar el deporte En sí Y obviamente Haciéndolo Con un buen tipo De material Una buena Disciplina Que obviamente Llega con el tiempo A que obviamente Tengamos más deportistas A nivel nacional Yo fabrico callas Y botes En Nueva Imperial Para el deporte nacional Por el deporte nacional En efectivo nacional Corfo, Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso en Arcatel Noticias. Después de 12 días, terminó la toma del emblemático Liceo de Niñas de Concepción. Acuerdos firmados con la dirección del colegio fueron claves para llegar a un consenso que terminó con la medida de depresión que era apoyada por el Centro de Padres. Claro, ahora falta cuantificar los daños. La nota es de TVU de Concepción. Bolsos listos y ánimos intactos para dar por finalizada la segunda toma que protagoniza durante este año un grupo de estudiantes del Liceo de Niñas de Concepción. 12 días de manifestación que llegaron a término luego de que las líderes del movimiento tuvieran acuerdo con la dirección del colegio y encontraran respaldo para solucionar algunos aspectos de infraestructura y enseñanza que consideraban fundamentales. Una toma muchas veces silenciosa, pero que de todas maneras tuvo algunas consecuencias. Tratamos de no romper nada, los vidrios que se quebraron van a ser repuestos por las compañeras a dirección y las cosas que hasta el momento están perdidas, por así decirlo, están en otras salas que las colocamos en el fondo por mayor seguridad. Durante los 12 días de duración recibió apoyo del Centro de Padres y Apoderados del Colegio, quienes sintiéndose testigos del petitorio de sus hijas no dudaron en acompañarlas. Bueno, lo que pasa es que siempre uno apoya las demandas. Ahora siempre la idea es que se llegue a resolución de los asuntos mediante el diálogo. Pero lamentablemente cuando no se puede lograr eso, las niñas adoptan otra forma de lograr lo que quieren. Conversaciones que después de varios días no buscaban más que recuperar espacios para las estudiantes, modificar reglamentos y tener la posibilidad de participar en las movilizaciones convocadas por la CONFECH, entre otras demandas. La mayor participación en la actualización del proyecto pedagógico, en la creación de nuevos espacios de participación, atención complementaria de asistentes sociales, por ejemplo, para preocuparse de toda la situación de postulación a beca. Termina este capítulo, pero ahora se inicia otro. Los directivos del colegio, en conjunto con las integrantes de la toma y dirigentes del Centro de Padres y Apoderados, levantarán un acta protocolar donde quedará establecido cuáles son los daños sufridos por el colegio. Ahora borró ni cuenta nueva y de vuelta a las aulas. El Colegio Médico de Linares reaccionó frente a las denuncias que enfrenta el director del Hospital de esa Comuna por acusaciones públicas y anónimas sobre negligencias médicas. Daniela Seguiel, de TV5 Linares, ha seguido este caso. Estos carteles se encuentran distribuidos por las principales calles de Linares. Con el rostro del director del hospital en el centro. Una situación que se suma a la protesta realizada a las afueras del establecimiento. Algo que no dejó indiferente a la directiva del Colegio Médico de Linares, quienes durante esta jornada rompieron el silencio. Quieren manifestar el apoyo a nuestro colega Rubén Bravo Castillo, quien ha sufrido una despiadada campaña difamatoria pública. Como asociación somos defensores del actual Estado de Derecho, que nos asegura a todos acceso a la justicia. Y esperamos atentamente su veredicto. Por lo que hacemos un llamado a respetar el accionar de esta y rechazamos enérgicamente los actos cobardes amparados en el anonimato que ha sufrido nuestro colega y su familia en el último tiempo. Un apoyo que se debería a las amenazas que recibieron familiares del doctor. Nosotros tenemos el antecedente de que su madre fue objeto de insultos en la plaza pública de Linares hace unos 10 días atrás. Y que motivó el hecho de que nosotros también como colegio rápidamente tomáramos esta determinación. Una situación que el mismo Rubén Bravo nos aclaró en su oportunidad. El tema de los carteles, yo creo que me refería en alguna oportunidad a ello, radica única y exclusivamente en una denuncia que hay en la justicia ordinaria que está caminando y que tiene pocos futuros. Una polémica que sigue creciendo y que tiene el director del centro de salud más importante de nuestra comuna en el ojo del huracán. Tras el polémico y fallido plan de recambio de estufas y a una semana que finalice la polémica prohibición de uso de leña en Temuco, este viernes se dio inicio a la Feria Internacional de la Dendroenergía. Durante todo el fin de semana, expositores nacionales y también extranjeros presentarán sus productos para calefaccionarse de manera más eficiente y amigable con el medio ambiente. La nota es de Universidad Autónoma de Chile, Televisión. Fue sin duda la polémica que se rastró durante varias semanas, centrando el interés de todo el país en la crisis medioambiental y sanitaria de Temuco y Padre Las Casas. A solo una semana del final de la polémica restricción al uso de la leña, autoridades y empresarios decidieron unirse en la Feria Internacional de la Dendroenergía. Un concepto para la mayoría desconocido, pero que desde ya hace un tiempo es usado en países desarrollados. La idea es simple, se trata de modernizar los métodos de calefacción presentando productos más eficientes, con índices de contaminación prácticamente nulos y que a la larga son más económicos. Esta estufa es una estufa española, en acero totalmente. Hicimos el tiraje hacia arriba para que vean que no hay emisión de humos. Contaminamos el 1%, contamos 4 segundos y deja de emitir gases. Al día te vienes gastando en un promedio, yo estaría hablando de unos 600 pesos a 750 pesos. Aumento la potencia, acá me va a aumentar el horno a 250 grados y la economía va a ser de un kilo y medio la hora. Por ejemplo, 180 pesos. Por una hora de dos. Por una hora de dos, 180 pesos. Pero aunque la idea es renovar la forma de calefaccionarse, también hay alternativas más económicas que sin dejar de lado la leña como combustible, pero igual de amigables con el aire de Temuco. Los equipos que están en las casas, solo tienes que levantar el cañón, lo colocas sobre la estufa, cañón encima y arriba se corta alrededor de 12 centímetros el cañón para que se ajuste el gorro. Eso es toda la instalación. ¿Y eso permite ahorrar cuánto? Se ahorra entre un 30 y un 50% de leña, siempre y cuando la leña, ¿no es cierto?, esté bajo los 30 grados de humedad y mientras más bajo, más ahorra. Alternativas de empresas locales, nacionales y extranjeras de reconocida experiencia, Alianza Público-Privada que busca posicionar a la Araucanía como la capital nacional de la biomasa. Esto en realidad se produjo por una casualidad, ¿no? Porque yo había invertido en una pequeña empresa, pero lamentablemente otra empresa me la ganó y dejó de ser negocio para mí y quedó el material ahí sin usarlo. Pero aprovechando los conocimientos que tengo y la elaboración de los productos que estoy haciendo en este momento, estoy ocupando ese equipo. Yo tengo muchos años de experiencia en este rubro y conozco muy bien el tema, tanto en la producción como en el cuidado que hay que tener para la elaboración. Empezar con un emprendimiento en cualquier época de la vida siempre es un poco riesgoso. Se trabaja mucho, se hace un tremendo esfuerzo y este esfuerzo muchas veces debilita a la familia por conseguir lo que uno quiere. Y además los créditos a mí nunca me han convencido. Soy enemigo de los créditos porque en realidad uno trabaja para pagar un crédito y no para uno. Pero me siento contento con lo que estoy haciendo, con ayuda de mi familia por supuesto y me siento conforme con lo que he hecho hasta este momento. Trabajo mucho en mi proyecto. Quiero que crezca, pero indudablemente que para poder crecer se necesitan mejores equipos que yo no los tengo por falta de medios. Pero aún así me siento contento con lo que estoy haciendo. Produzco productos muy naturales que yo mismo me sorprendo a veces de ellos, pero estoy contento con lo que hago. Yo produzco cosméticos y productos naturales a base del propóleo. Corfo. Gobierno de Chile. Seguimos revisando informaciones en Arcatel Noticias. La historia de los cóndores finalmente liberados en los Andes se repitió esta vez en el Valle del Choapa. Tras ser encontrados en malas condiciones por parceleros en Salamanca y sometidos a recuperación por el SAC, finalmente hoy emprendieron vuelo en la cuesta de Cabilolén. TV2 Choapa nos cuenta la historia. En la cumbre de la cuesta de Cabilolén, en plena cordillera de la costa, en la ruta que une Illapel con los Vilos, fueron liberados dos ejemplares de cóndores machos luego de siete días de labores de recuperación. Los ejemplares, que en su momento fueron encontrados por campesinos de las localidades de Chillepín y Tranquilla, en la comuna de Salamanca, estaban debilitados, probablemente producto de una enfermedad conocida como ictericia, situación que no les permitía levantar vuelo. Tras los primeros peritajes veterinarios practicados en las oficinas de la provincia del Choapa, del Servicio Agrícola Ganadero, las dos aves fueron derivadas al zoológico metropolitano, lugar en el cual fueron reevaluados clínicamente, tratados y felizmente recuperados. Bueno, hoy en día fuimos testigos de la liberación de dos especies de cóndores, que en una primera instancia fueron bajo el llamado de dos locatarios de la comuna de Salamanca, que en forma muy honesta y honrada llamaron a la institución para ir en ayuda a esta especie. Lo que nosotros hicimos fue, como SAC y como institución, velar por la protección y salud animal, es atenderlo en una primera instancia con nuestros médicos veterinarios oficiales, y posteriormente decidimos trasladarlo al parque metropolitano, donde recibieron asistencia médica profesional de calidad, y que hoy en día, luego de una semana de tratamiento, pudimos ver el show y el espectáculo que vimos hoy día tan majestuoso de esta especie. Estamos a la espera de un tercer cóndor, que es una hembra, que quedó aún en tratamiento por siete días más, que cuando el parque metropolitano determine su alta, nosotros vamos a poder ir a buscarla y hacer la misma liberación. Finalmente es posible ver cómo estas imponentes aves, símbolo de nuestro escudo nacional, pueden nuevamente levantar el vuelo y surcar orgullosos nuestros cielos azulados. La comuna de Pucón ya se prepara para recibir a los turistas en fiestas patrias. La ciudad se ubica entre los siete lugares más visitados de todo Chile, y en esta temporada esperan un 100% de ocupación hotelera. Razones tienen de sobra, a esta altura ya está reservado el 60% de las plazas. Pucón TV con el informe. La comuna de Pucón, con sus lagos, termas, volcanes y parques nacionales, se ha convertido en uno de los destinos turísticos favoritos por chilenos y extranjeros. De acuerdo a los últimos datos proporcionados por la Subsecretaría de Turismo, la ciudad se ubica entre los siete lugares más visitados de todo Chile, razón por la cual Pucón ya se está preparando para recibir a los visitantes en nuestras próximas fiestas patrias. Tenemos ya una amplia oferta hotelera que ya está reservada, así que contentos en realidad porque estamos todos trabajando para lo mismo, queremos un destino que esté preocupado de recibir bien al turista. Festival de la nieve, rally móvil, feria costumbrista, carreras de garzones, son algunas de las actividades que sumadas a los atractivos naturales que ofrece la zona, auguran un 100% de ocupación hotelera en el mes de septiembre. La calidad del servicio que ofrecen los distintos integrantes del sector turístico han hecho que Pucón se constituya como una marca de excelencia en cuanto a oferta hotelera, gastronómica y de entretención en el sur de Chile. Eso se verifica precisamente por el hecho de que se están logrando ocupaciones muy importantes de las más altas del país. Te recuerdo que para vacaciones de invierno Pucón tuvo la tercera ocupación más alta del país. Así es que esperamos que ahora para las vacaciones de 18 de septiembre podamos alcanzar el primer lugar, no solamente en cuanto a ocupación, sino que en satisfacción al cliente, que es lo que nosotros en la Cámara de Turismo de Pucón buscamos permanentemente para los visitantes que visitan nuestra comunidad. Restaurantes, hoteles, empresas de aventuras y de servicios, autoridades, empresarios y comunidad en general se preparan para recibir en estas próximas fiestas patrias a cientos de turistas que llegan a la zona. Por supuesto, hacemos extensiva la invitación a todos los visitantes. Tenemos servicios de calidad, ordenados, seguros, hay equipamiento nuevo en muchos servicios de turismo aventura, así que las termas también están equipadas. Yo creo que va a ser una muy buena temporada y fechas de fiestas patrias. Así que ya lo sabe, si quiere disfrutar de una experiencia única de entretención y relajo, el destino Pucón lo está esperando. Inticalpa es el nombre del auto solar chileno que va a competir en el World Solar Challenge que se realizará en Australia durante el mes de octubre. Los pilotos deberán cruzar 3.000 kilómetros del desierto para competir con tecnología de punta a nivel mundial. Camila Verdugo nos cuenta más. Inticalpa es el resultado de un trabajo colaborativo entre los alumnos de la Universidad de La Serena y la minera Los Pelarmes. Construido el año 2011, ha ganado dos años consecutivos la carrera solar a Atacama. Ahora, el desafío es más grande. El ejemplar chileno competirá con modelos de alta tecnología de países como Japón, Estados Unidos y Alemania, entre otros. Jaime Muñoz, ingeniero de la minera y capitán del equipo, comentó las intenciones de este equipo multidisciplinario. Nuestro desafío es conocer la carrera, llevar el equipo a un nivel comparativo con las mejores universidades y empresas que apoyan este tipo de desarrollos, ver en qué nivel estamos. Y nosotros estaríamos muy contentos de completar los 3.000 kilómetros. El auto está diseñado para alcanzar los 90 kilómetros por hora, ocupando 1.300 watts, consumo equivalente al de un hervidor de agua. El chasis del auto y el carenado está compuesto íntegramente por fibra de carbono. Estas técnicas las aprendimos en la empresa aeronáutica, ENAEL, y los alumnos de la Universidad de Serena pudieron tener acceso directo a los ingenieros aeronáuticos que tienen ENAEL. La competencia comienza el 6 de octubre y serán cuatro los pilotos que deberán cruzar 3.000 kilómetros de desierto australiano en ocho días. Se han denominado equipo Antikari, que en lengua quechua significa hombres de cobre. Y así estamos cerrando una semana informativa en Arcatel Noticias. Les recuerdo, como siempre, que revisen nuestros contenidos en www.arcatelnoticias.cl, que es nuestra página web, y también a través de las redes sociales. Nos reencontramos en una próxima jornada. Arcatel Noticias